Como parte del operativo de fin y principio de año de la Policía de Tránsito, se incluyen los controles de velocidad en las principales carreteras de la región brunca del país. Zonas como el tramo entre Pérez Celedón y Buenos Aires, es frecuente que los conductores aumenten la velocidad de forma considerable. La Policía de Tránsito aumentó estos controles para evitar los excesos de velocidad y así evitar accidentes que pueden provocar más muertes en las carreteras del sur, que durante este año la cifra ya llega a 48 personas fallecidas. Los controles también incluyen las motocicletas y los vehículos pesados. Estos trabajos se desarrollan en varios puntos de la región. También hay mucha atención sobre la carretera costanera, donde el aumento de turistas es importante durante este fin y principio de año. Vamos a estar muy pendientes con los radares en ciertas zonas, porque la gente de Pérez Celedón se ha acostumbrado a que siempre nos ve en lugares ya establecidos. Sin embargo, vamos a tratar de hacer controles en lugares diferentes para tratar de controlar más lo que es el exceso de velocidad. La documentación de los vehículos, la licencia de los conductores y el sobrecargo de pasajeros también son elementos que están vigilando de cerca el personal de la Policía de Tránsito en la región sur de nuestro país.